Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí, bueno, pues yo le cuento que el que eligió el fin de semana para casarse fue ni más ni menos que Alejandro Sáenz, quien según medios españoles reunió a sus amigos y familiares en su finca en Jarandilla de la Vera, en España, con el pretexto de bautizar a su pequeño hijo Dylan, de un añito de edad, sin decirles que la gran sorpresa era que se casaría con su novia y madre del pequeño, Raquel Perea, según fuentes cercanas, la ceremonia religiosa tuvo lugar en Sabadell, el 23 de mayo, el 26 celebraron en compañía de sus seres queridos, todos fueron muy discretos, así que instalaron dos carpas en el jardín y sirvieron buffet de mariscos, carnes y postre. Entre los invitados al evento estuvo su gran amiga Paulina Rubio, quien al día siguiente expresó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, ayer he sido cómplice de la mayor muestra de amor, momentos que hacen la historia de una vida. I believe in love, Jarandilla, qué padre, la verdad es que qué increíble que sucedan estas cosas, porque todo el mundo creería que ya no se iba a casar, porque él después de la separación con Heidi, sí había dicho que el matrimonio no había sido una experiencia buena en su vida. Claro, y ella ya era como su pulirelacionista, trabajaba en el equipo de Alejandro Sanz y de ahí surgió el romante. La convivencia diaria. La convivencia, y qué bueno que se casa, porque acuérdense que hace poquito falleció su mamá de manera intempestiva, entonces ahora sí que como decimos, por un lado la vida te quita, por otro lado la vida le da y qué bueno que consolidó este amor. Qué padre, además Sanz, un muchacho sumamente talentoso, fue muchas felicidades, y si no me fueras talentoso también felicidades, qué padre que te casa.